Música Chegoso sigo en trago más de carne Yo tomo sin motivo y sin razón No lo hago por lo amor que me camañe Tampoco pa' engañar al corazón No tengo un mal recuerdo que me aturda Ni tengo que olvidar una traición Yo tomo porque si de puro curta Pa' mí siempre es buena la ocasión Y a mí que me importa que diga la gente Que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hombre ni enturbio mi honor Me gusta y por eso le pego al escabio A nadie provoco ni obligo jamás Si al pincito mando yo me hago algún daño Lo hago conmigo de curta no va Si un hombre es pa' tomar un trago y caña Precisa la traición de una mujer Los hombres no me amigos ni se engañan Es mala es mala pa' sufrir y pa' querer Yo tengo bien templado el de la surda No tengo que olvidar una traición Yo tomo porque si de puro curta Pa' mí siempre es buena la ocasión Y a mí que me importa que diga la gente Que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor Me gusta y por eso le pego al escabio A nadie provoco ni obligo jamás Si al pincito mando yo me hago algún daño Lo hago conmigo de curta no va Lo hago conmigo de curta no va